La remodelación de la Casa de Cultura de Pachuca muestra un avance del 25% y se desarrolla con una inversión histórica de un millón y medio de pesos. La remodelación de la Casa de Cultura de Pachuca, ubicada en la calle de Arispe, registra un avance del 25%, informó el alcalde Eleazar García Sánchez, quien calificó como histórica para ese tipo de trabajos la inversión de un millón y medio de pesos. Esta renovación forma parte de uno de los ejes fundamentales de la administración municipal actual, que es el de la cultura. Indicó que estos trabajos buscan fomentar la participación colectiva y decidida de los pachuqueños por medio de alternativas incluyentes que fomenten la cultura. García Sánchez reconoció que aún faltan abrir espacios para dar a conocer diversos asuntos culturales, porque es ahí donde se promueve la convivencia familiar y se contribuye a que la juventud se aleje de situaciones nocivas. Tenemos que trabajar de manera más fuerte para que podamos tener más espacios. La parte de la iniciativa privada se tiene que incorporar para que se logre un mejor resultado, pero sí creo que vamos por el camino adecuado. Con información de Adriana Ramírez e imágenes de Arnulfo Cruz, para Síntesis Hidalgo, Gergina Obregón. Síntesis Hidalgo presentó su reporte informativo. Los invitamos a dar seguimiento por medio de las redes sociales o si ustedes lo prefieren consultar la edición empresa del diario. Mi nombre es Gergina Obregón. Le agradezco su atención.